¡Suscríbete! 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 ¡Pierre! ¡Suscríbete! ¡Oh! Una barra eléctrica Estamos perdiendo bravo Estamos perdiendo Charlie Cambiando cargador Coloco una mina El enemigo tiene Charlie Observador activado El enemigo está tomando bravo Un cargador nuevo Estamos perdiendo al fan Este crucero esperando El enemigo está asegurando al fan Ordenadas marcadas Adelante Retrojan, seguimos partidos Atento de lleno, estamos tomando Charlie Solicito un vuelo de reconocimiento UAV en posición Reconocimiento objetivo Charlie asegurado El enemigo está asegurando bravo El enemigo está tomando bravo El enemigo toma Charlie Ve ahí a la espera UAV es incombustible Volvemos a la base El enemigo está asegurando a Charlie Objetivo Charlie perdido Recuperadlo No estamos perdiendo bravo UAV enemigo encima O no, objetivo El enemigo tiene todos los objetivos Percibido Tiger 4 en camino Asegurando objetivo al sur Asegurando objetivo bravo Impacto positivo Alfa asegurado Objetivo bravo asegurado Nuestro UAV está sobre la zona El enemigo está tomando alfa Pongo un cargador nuevo Lleváis media misión completada Manteneos alerta Asegurando objetivo Charlie Controlamos tus objetivos Vigilo tu retaguardia Tenemos todos los objetivos No los perdáis Ibarcarga activada Estamos perdiendo Charlie UAV aliado en línea Perdimos Charlie Cambiando cargador Dos objetivos asegurados Estamos perdiendo bravo El enemigo tiene bravo Cercador nuevo Estamos tomando bravo Bravo asegurado Aquí hay un fusil de asalto UAV aliado en posición Hemos asegurado Hemos asegurado dos objetivos Estamos perdiendo alfa Estamos tomando Charlie Nuestro UAV Nuestro UAV está sobre la zona El enemigo está tomando alfa El enemigo está asegurando bravo Misil de crucero aliado Vigilo El enemigo tiene todos los objetivos contraatacar UAV enemigo activo Estamos tomando alfa Lanzo Centex Objetivo alfa asegurado Lanzo Centex Lanzo Centex Objetivo a Charlie Estamos perdiendo alfa El enemigo ha tomado dos objetivos No tenemos ningún objetivo Darle la vuelta a esto ya Asegurando Charlie Controlamos Charlie UAV hostil en la zona Cubro la retaguardia Asegurando bravo Asegurando objetivo bravo Estoy recargando UAV aliado en línea Estamos tomando bravo Se acerca un paquete de ayuda enemigo UAV enemigo encima Asegurando objetivo bravo El enemigo controla dos objetivos Objetivo bravo asegurado El enemigo está tomando bravo Asegurando objetivo alfa Mina de racismo hostil activa Se están retirando No se tengáis Controlamos dos objetivos El enemigo tiene Charlie Enemigo en la zona Estamos corriendo bravo ¡Lanzo la ermita! Atalle de mortero hostil en la zona Nuestro UAV está sobre la zona Misión cumplida Estupendo